La Embajada de México en el Ecuador volvió a tener un huésped político. El exvicepresidente Jorge Glass, dos veces sentenciado por casos de corrupción, pidió asilo. El gobierno mexicano confirmó que una vez les llegue la solicitud formal, la analizarán. Esto mientras el Ecuador les pide colaboración para que Glass salga de la embajada y se presente en la fiscalía. Y es que todo se generó por una orden emitida por el Ministerio Público para que el exvicepresidente comparezca en diligencia sobre el presunto cometimiento de peculado en el caso Reconstrucción de Manaví. La situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. Glass le dijo al gobierno mexicano que teme por su integridad y seguridad, por lo que ingresó en calidad de huésped. En cambio, la fiscal Diana Salazar aclaró que no hay un pedido de captura. Simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado, no tiene una orden de detención. Entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación. Glass y otros dos exfuncionarios de Estado son investigados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para proyectos de reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manaví. Sin embargo, hasta la fecha la Corte Nacional de Justicia no ha fijado hora ni día para la audiencia de formulación de cargos. El exvicepresidente tampoco es el primer político en buscar asilo en una casa diplomática. Los exasambleístas Gabriela Riva de Neira, Virgilio Hernández, Carlos Viteri y Soledad Buendía permanecieron en 2019 por unos cuantos días en la Embajada Mexicana, mientras que la exministra María de los Ángeles Duarte estuvo casi tres años en la Embajada de Argentina. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.